Muy buenas a todos, somos Roten y Síncope Muy buenas Y hoy os traemos un género que quizá os suene Quizá habréis oído hablar de él Se trata del funfutash Un género en el que un grupo de personas suelen ir con cámara en mano Grabando una situación cotidiana O incluso grabando algún evento que se han encontrado en su vida Muy buenas a todos Somos Roten y Síncope Aunque no nos veáis bien Estamos haciendo el camino No, de la playa del paraíso, ¿no? El paraíso, dicen que se llamaba La playa del paraíso ¿Está oscuro? No, lo siguiente Un subgénero que ya sabéis que no abordamos mucho en el canal Pero que teníamos muchas ganas de empezar a tocar un poquito por encima Hay que advertir, este funfutash se trata de The Garlock Incident Una película de 2012 Que curiosamente jamás habíamos oído hablar de ella Si nos hemos enterado de su existencia es gracias a una cuenta de TikTok ¿Cómo? ¿De TikTok? Sí, sí, sí Yo no quiero verte nunca más Una cuenta de TikTok, ya sabía que a más de uno se iba a coger desprevenidos, sorprendidos Incluso os iba a indignar, pero así ha sido Es una cuenta curiosamente llamada Pelis de Terror y Funfutash Donde podéis encontrar no solamente esta película, sino otras más Y por supuesto también los links donde poder ver estos títulos Os dejaré el enlace en la descripción Pero realmente se llama Pelis de Terror y Funfutash Aclara el nombre porque no sabemos ni decirlo Completo imbécil, señor No, no sabía usted nada ¿Qué sabe usted? Y es que The Garlock Incident pues se suma a la larga, larga, larguísima lista de Funfutash Que tienen muy mala nota en las webs especializadas Ya sabéis que es un género muy especial y muy de nicho Que al que le gusta, le gusta mucho Pero el que no sabe entrar en él, pues suele aburrirse y no acaba de entender Así que básicamente nuestra misión es ver la película y deciros Si realmente merece esa mala nota o es un Funfutash interesante En The Garlock Incident nos encontraremos un grupo de 8 personas Que están viajando en furgoneta en dirección a Las Vegas Más pronto que tarde nos enteraremos que la mujer que está grabando Es una directora que quiere grabar una película No tendremos contexto, no tendremos frase de donde hemos encontrado estas cintas La película empieza directamente con esa grabación y ese coche Me gusta porque a pesar de que la sinopsis es un poquito básica De una directora que quiere grabar una película Esta vez va acompañada de todo el cast Y de todos los actores a los que ha seleccionado para hacer su película Y lo más curioso es que no hacen hincapié en ello Ni siquiera sabemos de qué trata la peli Y tan siquiera veremos una toma dedicada a la propia grabación de la película Cosa que ya se les vincula un poquito de las tramas habituales en torno a esto Lo único que veremos serán audiciones pregrabadas Donde entrevista a estos actores les hace algunas preguntas Entre ellas una muy interesante ¿Qué es lo que más te asusta? Todos ellos darán respuestas ambiguas, sencillas E incluso algunas de las respuestas darán un corte Y ni siquiera sabremos cuál es Se supone que todas estas audiciones las iremos viendo Cuando nuestra protagonista, la directora Haga cortes en la propia grabación que está haciendo actualmente Dando a entender que está grabando por encima de aquellas audiciones Que meses o tiempo atrás hizo a su cast Pero al final resulta una forma bastante interesante y curiosa De dar un poco de contexto a quienes son los personajes en esta película Describirlos un poco y simplemente perfilarlos un poquito por encima Y la cosa es, ¿cómo acabarán este grupo de 8 personas Que quieren grabar una película yendo hacia Las Vegas en Garlock? Un pueblo real fantasma que se encuentra en la mitad de California Entre Los Ángeles y Las Vegas Era un pueblo minero abandonado desde 1926 Y que ahora es hito histórico californiano Pues precisamente por todo lo que os he dicho Sabiendo que van por una carretera Y solo deben desviarse una hora de camino Decidirán ir a visitar a ese pueblo fantasma minero Porque creen que pueden sacar algún buen plano O alguna buena toma para traer a su película posteriormente Me gusta cómo deciden y cómo toman esta decisión Muy azarosa, muy de forma espontánea Simplemente alguien nombra que hay caminos por ahí Con antiguas minas abandonadas Con pueblos fantasmas Y uno de nuestros personajes curiosamente habrá leído sobre estas zonas Y empezará a contar las historias o las leyendas urbanas En torno a esos parajes Proponiendo rápidamente y de la nada Ir a visitarlos y pasar simplemente un rato divertido Desviarse un poquito en furgoneta cuando todavía es pronto Y van bien de tiempo puede incluso hasta venirles bien Para mañana empezar el rodaje real de la película Y es que desviarse un poquito del camino Y desvincularse un poquito del trabajo Puede incluso que les venga bien a la hora de afrontar Mañana el trabajo real, ese rodaje de la película Una vez lleguen a Garlock se pegarán su excursión Verán un poco la mina abandonada por fuera Algunas casas que quedan allí Un poquito la zona Que básicamente es un desierto Una vez hagan esa excursión decidirán irse ¿Qué problema hay? La furgoneta ha dejado de funcionar Así que deberán pasar la noche en ese lugar abandonado A todo esto ya nos han presentado un poquito por encima Las diferencias que hay entre cada uno de los personajes que tenemos aquí Unos son un poquito más miedosos Otros más atrevidos Otros más curiosos Incluso parece que algunos de ellos tienen una relación más allá de la profesional Y otros son incluso paranoicos Ya que encuentran en el suelo muchos cartuchos de balas y escopetas Que les hacen volar la imaginación Todo este contexto perturbador y escalofriante para algunos Y el detalle de que no pueden arrancar la furgoneta Serán los ingredientes necesarios para que se avecine una noche tétrica Antes de que os vayáis a ver esta película Ya que hasta aquí vamos a hacerlo sin spoiler Ahora os contaremos un poco más allá de lo que vimos en ella Cabe aclarar algo Además de ser un funfutage Es de esos que es sencillo Incluso llegaré a atreverme a decir que para la mayoría aburrido No es un funfutage dinámico Como podemos encontrar algunos como Gonjanghan Theta Sailum Que sé que se os gusta mucho Pero el componente de acción de lo paranormal Y del terror en este es algo más mental Quieren jugar un poco con lo que están sintiendo los actores Siempre seguiremos la misma cámara Los diálogos serán realistas Pero la situación que vivirán No se convertirá en algo paranormal La verdad que me ha recordado mucho, mucho, mucho Al ritmo, ritmo de la bruja de Blair Es ese tipo de funfutage Un funfutage que pretende ser más psicológico que algo físico Un funfutage que pretende sorprender al espectador Sobre todo en su tercio final Estoy seguro que más de uno ha pensado Mierda, grupo de personas y el desierto The Wood Waters no otra vez Nada más lejos de la realidad Estaba actuando Si conocéis muchos funfutage Recordaréis de Lost Footage of Lea Sullivan Pues va por ese camino también Son de esos tipos de documentales encontrados Donde no ocurre prácticamente nada Y simplemente lo que ocurre Lo que vemos en pantalla Puede ser algo habitual O algo que no destacaría Si nuestros personajes estuvieran en otro contexto O bajo otra presión diferente a la que están Muchos de ellos estarán sugestionados o paranoicos Y no es para menos Porque si el detalle de que la furgoneta no arrancase De repente ya era perturbador A esto se le sumará Que al día siguiente la furgoneta directamente Habrá desaparecido No estará en el lugar donde ellos creen que la han aparcado Pero la han aparcado ahí O es que la han aparcado en otro sitio Y se han desorientado Porque era de noche Todo el terreno es exactamente igual Se han podido equivocar Así que es entonces cuando deciden a plena luz del día Separarse en grupos y buscar Ahí es donde realmente empezará Lo más interesante de toda la película Y hasta aquí puedo leer Ala para los más curiosos Nos iremos a la parte con spoiler Que podéis ver o no ver Antes o después de la película Eso ya es vuestra decisión Para esta parte con spoiler Yo quiero centrarme sobre todo en la directora Que por cierto es la directora iraní-estadounidense Que hizo Una chica vuelve sola a casa de noche Y uno de los episodios Del gabinete de curiosidades De Guillermo del Toro Puta Que ofertón Pero por no andarme por las ramas A mi lo que me inquietaba Es por qué estás grabando Cuando no paran de ocurrir las cosas Que deberían hacer Que estuvieras más centrada en tus amigos Como por ejemplo La mordida de serpiente De una de las actrices Picadura de la cobra gay Una mordida de serpiente Que hay que tomarse en serio Esa mordida tiene veneno Y se le va encangrinando poco a poco La pierna Pero yo a ella la veo totalmente centrada En seguir grabando Esa anécdota O esa situación Que están viviendo Que no tiene nada que ver Con tu película También salió bien A mi perdonadme O sea Esta chica que no sé ni cómo se llama No me interesa verla Es algo muy curioso Lo que ocurre aquí Porque la película no se molesta En intentar justificarte Porque la directora sigue grabando De hecho la directora sigue grabando Porque ella quiere seguir grabando Y ahí está un poco La lectura del espectador De saber por qué Ese personaje Está más interesado En grabar una película Que no es Se supone La propia película Y es que The Garlock Incident No quiere esconderte Sus intenciones Te enseña sus cartas Su mano Un poco a medio gas Para que sospeches Pero no sospeches Para que te cuadren cosas Y te descuadren Pero desde luego No pasará desapercibido Que este personaje Graba sin justificación Hay algo que me ha molestado En este último tercio Que es cierto Que pretenden justificarlo En la película Pero que le ha faltado Un poquito más de profundidad Y es al hecho De que llevan allí Tres días En pleno desierto 16 de diciembre Según nos dice La carátula de la película No les veo pasar hambre No les veo pasar sed No les veo pasarlo mal En ese sentido Y algún que otro personaje Si que veo como se le va la cabeza Demasiado rápido Bonita lección de supervivencia Está echándola Vamos a ver si Solamente aparece Con respecto a esto Un pequeño detalle al final Cuando ya se desvela todo Y descubrimos Que el personaje de la directora Guardaba en una mochila Varias botellas de agua Botellas de agua Que por supuesto Tenía ocultas al resto Y de las cuales No les ha dado de beber Botellas de agua Y latas de comida Por lo que me da a entender Que todos estaban pasando hambre Y todos estaban pasando sed Sobre todo la chica Que estaba mordida Por la serpiente A la cual recordar Que deciden matar Para que no sufra más Ya que no encuentran La furgoneta Bueno deciden Deciden En realidad el grupo Decide que no Que eso por supuesto Es una barbaridad Como van a sacrificar A su amiga Para ellos Irse de ahí A buscar ayuda Con la conciencia tranquila Pero uno de los personajes Que más ha enloquecido Es precisamente Adam Y será el encargado De proponer Esta idea De asesinar A su amiga Y será el que decidirá Hacerlo Ahogándola con una manta Sujetándola con una mano Y prácticamente Asfixiándolo en vida Ante la cámara De la directora Que la ha dejado ahí Colocada De forma premeditada Ese es el punto De inflexión De la película Donde ya todas Tus sospechas Salen a la luz La directora estaba al tanto Y era consciente De todo lo que estaba ocurriendo De hecho Hasta que punto Era ella la que provocaba Todos los sucesos Extraños Y paranormales Que estaban ocurriendo En Garlo Pero es que este chico Después de matar a la chica Que le ha picado La serpiente Se va a matar A la otra A la novia del asiático No nos lo muestran Solo se oye Pero me ha parecido Terriblemente gratuito El asiático Se peleará con él Y le matará A puñetazos Y ahí es cuando descubrirá Que la directora Tenía un plan En torno a todo Esto Ya que encima Descubrimos Que ella había escondido La furgoneta Y que solo estaba rodando Esa famosa película Según ella le dirá Es todo un error Se me ha ido De las manos Yo ni siquiera pienso Que esto era la película Que la directora Quiere grabar Ella no dice esas palabras En ningún momento Y lo único que se da a entender Es que simplemente Quería asustarlos un poco Pero también es verdad Que las audiciones Que se ven pregrabadas En la grabación Que estamos viendo La directora Es bastante insistente Con el tema De los miedos De cada uno De sus protagonistas Miedos que parece Después llevar a la vida real En esta especie De broma Que les quería gastar En este pueblo minero Abandonado The Hole 2.0 En FunFutage Si The Hole Y es que esta sensación De no entender absolutamente Nada de por qué El protagonista Ha decidido hacer Todo lo que hace Y por qué no ha parado En algún momento Esa pequeña broma De tan mal gusto Es algo que queda En incertidumbre Para el espectador Si todo era parte De una broma Espontánea ¿Por qué en el momento De la picadura Donde la vida De uno de tus amigos Corre peligro No decides decir La verdad al grupo Oye todo esto Se me ha ido de las manos Se está poniendo serio He escondido la furgoneta En tal sitio Vámonos todos juntos A buscar ayuda Y un médico Pero no En ningún momento Ocurre esto Es como si por la cabeza De nuestra protagonista Directora Se le ocurriera Que ha traspasado Un límite Donde ya no puede Volver marcha atrás Y tiene que tirar Para adelante Con todas las consecuencias Aunque eso suponga Su muerte Y la de todos sus compañeros Ya que si La película acabará Con este chico Matándola en la mina De una pedrada En la cabeza Me ha faltado un poco más De utilización de esa mina Hemos visto la sangre previa Que al final Se da a entender Que todo lo ha preparado Esta directora Para asustarles Los movimientos De la furgoneta El movimiento De la chaqueta La serpiente Ha sido un accidente Pero que hay Más humano Que no reconocer Un error Cuando ves que la cosa Se va torciendo Más y más Eso es el encanto De The Garlock Incident Esa bola de nieve Que no sabemos Arreglar Y que pensamos Que bueno El tiempo Ya hará algo por mi Que vamos Que le ha liado pardas En ese punto Es cuando yo a la película Vais a sorprenderos Le voy a poner un 6 La voy a probar Sí que es cierto Que quizás Me esperaba mucho más De esta película Pero este ritmo Esta forma de interpretar Tan natural Y una historia Que no juega con lo paranormal En ningún momento A mi siempre hará Que le dé punto A mi me ha quedado Ese pequeño interrogante De lo paranormal ¿No? Hasta que punto Esa sangre En la entrada De las cuevas Sin duda Estaba ahí o no Porque estaban Todos esos casquillos De balas Porque había diferentes casas Que se supone Que estaban habitadas Por alguien Alguien que por supuesto No vemos En toda la película Me han quedado ciertas dudas Y creo que esa es la mayor virtud Para mi Que encuentro en la película Y también me ha gustado mucho Algo que curiosamente Atino tanto Y es el encadenamiento De muertes Esa baraja de naipes Que se va cayendo En el momento Que Adam Mata a su amiga Y como una cosa Va llevando a la otra He sentido Esa secuencia Muy muy natural Y como tú has dicho Muy humana Otra de las virtudes Que le encuentro A esta película Que deja de jugar Con fantasmas Y con cosas sobrenaturales Para darnos una explicación Muy palpable Así que por mi parte Se va a quedar con un tremendo 7 Así que muchas gracias De nuevo al tiktoker Pelis de terror Y funfutas Por descubrirnos Esta película Entre otras Que os traeremos Próximamente Muchas gracias Sincopen Muchas gracias A los miembros A los patreons A los nuevos subs A los de siempre A los que hacéis bromas A vuestros amigos Que pueden acabar En gangrena Y muerte Y nos vemos En la siguiente Venga Gracias 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 Gracias